¿Qué es la inseguridad de la seguridad? Este año, en lo que va del año, solamente llevamos 265 feminicidios. Es terrible. Debido a esta situación, muchas organizaciones, mujeres en lo individual, han estado convocando a un paro nacional de mujeres. 9 de marzo. Se está convocando a que sea un día sin nosotras. No salgas a la calle. ¿Cuál es la convocatoria? ¿Qué es lo que están proponiendo? No salgas a la calle. No lleves a tus hijas a la escuela. No vayas a la universidad. No vayas al súper. Si puedes, no vayas a trabajar. Esos son los lineamientos a los que se está sumando la sociedad y diversas organizaciones. Entonces, nosotros, como Observatorio Ciudadano, no concebimos un día sin mujeres. Entonces, debido a eso, si no hay mujeres, Observatorio Ciudadano no existe ese día. Tanto Observatorio Ciudadano como sus integrantes de la Dirección General nos sumamos a las tareas ya convocadas anteriormente, pero, aparte, no vamos a hacer ninguna transmisión en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, no vamos a enviar un tweet, no vamos a enviar un post de Facebook, no vamos a hacer absolutamente nada. Que México se quede paralizado por la falta de mujeres. Tampoco nuestros integrantes de la Dirección General van a ocupar sus redes sociales en lo personal, ni como Observatorio Ciudadano ni en lo personal. Que de verdad México se paralice. Te invitamos a que te unas a esta propuesta. Nosotros nos sumamos con gusto. Queremos que México sea un país seguro. Queremos que nos escuchen. Queremos que nos dejen de matar. Por eso estamos proponiendo, por eso nos estamos sumando a esta propuesta. Estamos buscando que se hagan leyes que nos hagan sentir seguras. Que la muerte y la vida de las mujeres que ya no están con nosotros valga la pena. Gracias.